Saludos para nuestro gran amigo que siempre nos ha apoyado Para el famosísimo y único Correcaminos Este es nuestro gran amigo el Correcaminos Siempre, siempre enamorado de corazón Felicidades para él A ver a qué hora sacas a la chica a bailar Correcaminos, eh Sácalas a bailar Para todas las familias que están por ahí presentes También sean bienvenidos Todas las chicas guapas que nos acompañan Felicidades para ella, las más bellas de la brecha Ahí va la señora, eh Eso Para todas las amigas, sus hijos que se las acompañan esta noche Vamos a continuar con más música, más ambiente Para que las sigan pasando, saludos para nuestros grandes amigos que están bailando Para nuestras chicas del Club Inseparables 21 chicas ya 21 chicas de inseparables Felicidades para ellas Guapísimas, sí señor Para ellas Melodía de nuestros materiales para ustedes Se escucha a través de la radio, se llama El Pasito Lagunero Vamos a nadar a la laguna Vamos a quemarnos con el sol Vamos a nadar a la laguna Vamos a quemarnos con el sol Luego por la noche bajo la luna Luego por la noche bajo la luna Gozaremos más de nuestro amor Como mi barquilla yo quitaré la mela Porque en la laguna yo quiero remar Tomo mi barquilla yo quitaré la vera Porque en la laguna yo quiero remar Luego cuando estemos en la otra orilla El sol y la arena disfrutarán Luego cuando estemos en la otra orilla El sol y la arena disfrutarán Mirados en la arena Quemándonos el sol Juntito con mi nena Gozándonos el amor Mirados en la arena Quemándonos el sol Juntito con mi nena Gozándonos el amor ¡Ey, ey! ¡Bailamos a los dos! ¡Este es otro cañonazo más! Tirados en la arena Quemándonos el sol Juntito con mi nena Gozándonos el amor Tirados en la arena Quemándonos el sol Juntito con mi nena Gozándonos el amor Oiga el sabor de la guitarra sabrosa Oiga usted Y a las chicas Estos son los cañonazos tropicales ¡He ya! ¡Bueno! Juntito con mi nena ¡Baila! ¡Gracias! 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 ¡Enamorado! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!